...de Figuera del Duero y los más modernos de Quiorato, Hostes del Serre, Los Montanos, Plare y Vallés, Junilla y unos mancha verdaderamente estupendos, aparte de los madrileños que están empezando a dar la campanada. Hay que decir, hay que decir. Va a ser que sí. Va a ser que sí. Vino el queso y si es vino el queso y jamón, mucho mejor. El queso, fantástico. Buenísimo. Saludos. Vamos a descubrir juntos un restaurante ítalo-argentino, La Fortunata. Hola, Luis. Bienvenido, Fortunata. ¿Cómo te haces? Hola, Luis. Amigo, Nicolás. Nosotros somos cocinadores hace años, Nico es tricero. Yo soy hace años cocinero. Siempre quisimos ponernos un restaurante en Madrid, porque Madrid está bueno, está guay, como dicen aquí, y si me gusta, a la gente le gusta como una pizza. A ver, se llama Fortunata, no por Fortunata y Casita. No por el Padre, pero se llama Fortunata-Bonaire, que es el mariano. Y el Padre, en su puente, siempre le fue bien, con buena suerte. Si se mojaba, dos acciones de petróleo, después el petróleo subía, a veces. Cosas así. Todo casero, la masa la hacemos nosotros. La pasta, todo casero, los canelones, las lasañas. Todo hecho aquí, la hacemos bebida de carabaza, que eso yo tenía que tomar, que yo no lo conocía. Acordé la otra vez, en la misma visita. Y mira, este conmigo, que es un epicero también. Y conmigo, este conmigo está preparando ahí, conmigo. Aquí estamos con la pulsadera. Buenos productos, una buena línea, un buen queso, y mucho amor. El amor es lo más importante en la tierra, Paco. ¿Dónde está la mozzarella? Ahí, ahí tienes. Vale. Pon un poquicito por ahí arriba. Muy bien, ahí me lo has hecho por el lado. Vamos a probar la pizza. Vamos a probar la pizza. Vamos a probar. Vamos a probar. Si te gusta, se nota. De hecho, toda la gente que está hoy acá en el restaurant, son casi todas caras conocidas. porque le gusta lo que hacemos es un integrado de este sitio la espermanchera italiana en una gran trastoria italiana que buenisimo el rocinero es pianista que ha tenido mío hace unas cosas maravillosas si, si lo importante es pedir la cuenta y despues sigue la chupo con el otro campanillo boca o a mitad y yo soy de River mi yo soy de Boca así que estamos en un lugar pero ahora que el último es de carabaza que huele una maravilla carita chupo 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 ¡Arriba! Está bien. ¡Eso! ¡Vamos! ¿Qué sabes? ¡Vamos! Yo quiero ir para hacer bien. Me damos de comer a los clientes en la boca, señores. ¡Vamos! 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 No se me va a decir que está en el final de la puerta, ¿eh? Esto es jazz. Aquí defendemos todo tipo de música. Tenemos muchos días de jazz, pero también damos alternativa a grupos que están empezando, a grupos más consagrados, que pueden ser de rock, de flamenco, de fusión. Y tenemos todos los días todo tipo de actuaciones. De momento por encima, los domingos hay una jazz sesión que la lleva un saxofonista cubano que se llama Emilio González. El rod y medio a las camareras le sale muy bien, la margarita, pero principalmente son las copas, que son buenas y un poquito largas. ¡Gracias! Seis que la gente se lo pasa bien y estamos abiertos hasta las cinco y media sin menos cuarto. ¡Gracias!